Vamos a seguir donde lo dejamos, no sé cuándo fue de la tarde creo, a ver si ahora sí ya carga todo bien, veamos que tiene que hacer aquí, por acá Tengo que ver Nieve Alerta, riesgo biológico desconocido detectado, cuarentena encuesta No, está todo corto Tengo que ver ¡Suscríbete! 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 No me lo creo. ¿Otra vez? ¿Qué va a tomar de este...? ¿Los botiquines, no? Yo creo que sí. Que me ando muy muriendo, muy muriendo. Me ando muriendo mucho. A ver... Ok. Ok, ok, ok. No hay una mena de uso. No hay una mena de uso. No hay una mena de uso. Pero no hay mucho de uso. No hay nada ¿Qué fue ahí? 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 ¿Esto de acá qué es? ¿Qué fue ahí? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¡Suscríbete! Bueno, no me digan más de eso. ¿Qué es esto? Ah, pero gordos. Se queda bien. Deja. ¿Qué? ¿Qué? Aiza, esta sección no tiene energía. No podemos moverla aquí. Perdemos el tiempo. No pasa nada. Pulsa probar conexión. ¿Qué dice? Trallo de energía detectado. Generador de anclaje. Control de... Unos anclajes que ha venido con los terrestres. Tendencia a un cambio de toro. La suprisa, por favor. Nos sacaremos ahora. Tiene otra vez que van a acercar. Tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Para ir adelante. Está bien, no se puede hacer nada Nada está Ahí tenemos 5k Ahora tengo mucho inventario Pero No No Nada me sirve ¿No? No se puedo cargar Otro hombre El segundo círculo Mira, acabo de descubrirlo después de jugarlo ¿Quién sacó un tiempo? ¿Qué se puede ver? ¿Está bien? ¿Qué se puede ver? 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 ¿El segundo círculo? Por favor, pues... Que tío. Este video no lo sabía. No lo sabía. Puto que lo sabía. No lo sabía. Ok. Se escucha como un remanente El sonido de Río de nadie Energía de generador está restablecida Ok, quedan dos ¿Dónde está el otro? Aquí está Energía de generador central restablecida Ascensor de emergencia desconectado, notificando mantenimiento Energía de generador oeste restablecida Energía de generadores de amplia restablecida, listo para reiniciar Reiniciando amplia Entrando en gravedad cero Lo has conseguido, ahí está Tenemos energía Vuelve rápido a la epicía El punto de excavación está adelante Haznos uno El punto de excavación está en la El punto de excavación está en la El punto de excavación está en la ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Está parado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es eso? ¿Ustedes están para...? ¡Ay mamá! Ya estamos nosotros ¡Sale! ¡Sal! ¡Uy! ¡Misón! ¡Toda la puta! Ok Aquí veo dónde es No hay nada más que ese de aquí ¿Por qué no? No hay nada más que ese de aquí 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 Bien No hay nada más que ese de aquí Listo Ahí va, lentamente Ahí 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 Qué es esto Ahí 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 y el favor y bien y 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